¡Hey man! He llegado Falle bien, 5 de la mañana Vamos pibes, no choquen por Dios V11 Y por cattelar Ly P Todos puedes sentir, no déficitados ¡Eche es una palabra olha única! ¡Hasta la nuestra sogención! ¡Eye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te puedo filmar? ¡Bravo! ¡A pesar por la pinta! ¡A pesar por la pinta! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Francón! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás? Gracias. 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 Gracias.